La reina Sofía es de las figuras más importantes de la realeza española y su papel sigue siendo de gran relevancia para la corona española, a pesar de los días difícil que le esperan a la monarquía. Con su esposo, el rey Juan Carlos en el exilio y con varios escándalo políticos, el papel de su hijo, el rey Felipe, sigue afectado. La vida de Sofía se ha visto respaldada por varias y valiosas figuras, desde amistades reales hasta las más familiares. Precisamente, este sábado se conmemoraron 57 años de la partida física de su padre, el rey Pablo de Grecia, el hombre que la habría llevado por los caminos más trascendentes de su vida. Fue un flamante monarca amante de la música clásica y ejerció sobre Sofía una fuerte influencia, tenía un carácter apacible y mesurado. Desde su trágico fallecimiento el 6 de marzo de 1964, la reina Sofía hizo un cambio radical que sería para siempre, gracias a un mensaje aleccionador que le habría dejado su padre. Para el momento de la triste partida, Sofía se prometió no volver a comer carne, adoptando así la dieta ovo-lacto-vegetariana, debido a que su padre sufrió una terrible enfermedad en el estómago. Además de esta promesa, la figura de su padre habría influenciado para siempre en Sofía, pues padre e hija compartían la pasión según San Mateo, de Bach que hasta el día de hoy Doña Sofía adora. Pablo de Grecia la describía, lo más grande que se ha escrito, mientras cultivaba un gran amor por la música. Medios lo ha descripto en los aniversarios de su partida, como un excelente padre y bastión de toda su familia. Siempre mantuvo la costumbre de reunir a sus tres hijos alrededor de la chimenea de su residencia, el Palacio Tatoy, que hoy se encuentra casi en el abandono, a la espera de una disposición que autorice su remodelación para convertirlo en museo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.